Mi hermana no me lo contó, no lo sabía. Cuántas edades desperdiciadas, alimentando sueños, creándolos como viejos, mimándolos. Sin saborearlos nunca, pero ahora, el jugoso plan de Nimue ha tenido resultados exquisitos. Ven aquí, mi manjar. Este mundo alberga apetitosas delicias. ¡Ah, pero tú, tú, ellos te vas a morir!